El Nunca Nada Cada día la ventana en una misma almohada Fuimos tan amantes que pasando el tiempo se nos olvidó Se nos olvidó a duras penas que hasta los corazones En el fronteras que el amor se nos iba sin darnos cuenta Y hacia la deriva No hay camino de vuelta Se nos olvidó que pasado el tiempo Esos sentimientos se nos lleva al viento Corazón travieso No sepas la cuesta porque sin destino No hay camino de vuelta Nunca nada quiso estar conmigo solo me miraba Pero una travesura como de amigos nos obligó A esperar cada día por la ventana en una misma almohada Y fuimos tan amantes que pasando el tiempo se nos olvidó Se nos olvidó a duras penas que hasta los corazones Tienen fronteras que el amor se nos iba sin darnos cuenta y hacia la deriva No hay camino de vuelta No hay camino de vuelta Se nos olvidó que pasado el tiempo Esos sentimientos se nos lleva al viento Corazón travieso No sepas la cuesta porque sin destino No hay camino de vuelta Se nos olvidó a duras penas que hasta los corazones Tienen fronteras que el amor se nos iba sin darnos cuenta y hacia la deriva No hay camino de vuelta